Ya basta, no hagan eso, están matando a otros ecuatorianos, no salgan de sus casas, no abandonen el tratamiento médico, de lo contrario, esa, esa es una acción criminal. El Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma del 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo, normalmente transmito este programa desde el Estudio 6 en la sede mundial de noticias, pero por la emergencia del coronavirus, en esta ocasión estoy transmitiendo desde mi casa, su casa en Atlanta. Así comenzamos. De entre todas las malas noticias que ha habido en los últimos días por la pandemia de coronavirus, surge una positiva. Por primera vez desde que inició la emergencia en Italia, el número de personas en hospitales y en áreas de cuidados intensivos se ha reducido. Es una reducción menor, pero una reducción de cualquier manera. Eso no significa que la emergencia se ha terminado, aún hay crisis en lugares como Nueva York, en América Latina, también hay países como Ecuador y Brasil, donde la situación está todavía bastante difícil. Vamos a ver a lo que sabemos los puntos más interesantes e importantes sobre las estadísticas de esta pandemia. Para empezar, a nivel mundial, el número de infecciones por coronavirus sobrepasó un millón cien mil este fin de semana y las muertes están por encima de las sesenta mil, según el conteo que lleva la Universidad Johns Hopkins. Este mismo conteo indica que Estados Unidos sobrepasó este sábado los trescientos mil casos confirmados de coronavirus. Más de ocho mil personas han muerto debido a la enfermedad. En América Latina, Brasil es el país más afectado por el coronavirus, con más de nueve mil casos, nueve mil trescientos noventa y uno para ser exactos, y cerca de cuatrocientos fallecimientos. ¿Cuál es la situación en nuestra región? Bueno, ya hablábamos de Brasil. Obviamente no es el único país que está bastante afectado, así que hemos compilado una lista para que usted sepa, según las estadísticas que han dado a conocer los gobiernos, cómo está la región. Una vez más, vamos con Brasil, que encabeza la lista con más de nueve mil trescientos contagios. Chile tiene más de cuatro mil ciento sesenta personas infectadas por el virus. En Panamá se reportan más de mil ochocientos casos. En México, mil ochocientas personas enfermas. Y por último, Perú, con una cifra de mil quinientos noventa y cinco contagiados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una vez más, hace unas horas, una evaluación sobre la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Y desde su perspectiva, los próximos días, la próxima semana, será difícil en Estados Unidos. Y dijo lo siguiente, y cito, habrá muchas muertes. El mandatario auguró este sábado un sombrío panorama para las próximas dos semanas, pero agregó que habrá menos muertes que si no se hubiesen tomado ciertas medidas de contención. Juan Carlos López nos tiene un resumen sobre la lucha de Estados Unidos contra esta pandemia. Ven y adelante, Juan Carlos. Otro mensaje sombrío del presidente Trump sobre la pandemia de coronavirus que enfrenta el país. Reconoció que las próximas semanas, dijo, probablemente serán las más difíciles de todo este proceso. Esta semana será la más complicada con el coronavirus. Habrá muchas muertes, pero mucha menos muerte que si esto no se hiciera. Pero habrá muerte. Pero aún en medio de esta polémica, el presidente también tuvo tiempo para la política. Primero, comenzó la mañana, muy tarde en la noche del viernes, despidió al inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, alguien a quien él había nombrado, pero que fue quien notificó al Congreso sobre las quejas de funcionarios sobre la llamada del presidente Trump con el presidente de Ucrania, que llevó a que fuera sometido a juicio político, condenado en la Cámara y absuelto en el Senado. Es un cargo de libre nombramiento y remoción. Fue nombrado por el presidente Trump, pero lo destituyó con efecto dentro de 30 días, pero lo suspendió de una vez de sus funciones. Había un debate sobre el por qué. Atkinson notificó al Congreso. La respuesta es que la ley le exige hacerlo si la denuncia es creíble, lo que él determinó, o si no lo es, lo que fue contrario a lo que él consideró que era algo que debía ser investigado. También habló sobre la convención de su partido. Los demócratas aplazaron la suya para el mes de agosto por la pandemia del coronavirus, pero el presidente Trump no solo tuvo tiempo para reiterar que la convención republicana sigue en la misma fecha, sino para burlarse de sus rivales políticos. No tenemos un plan de contingencia. Tendremos la convención a finales de agosto, y creemos que a finales de agosto estaremos en buena forma. No tenemos ninguna contingencia. Será en Carolina del Norte, como saben, en Charlotte, y creo que tendremos una gran convención. Me doy cuenta, creo que teníamos un oponente, pero casi no sabía quién era. Tiene el 0,001% de los votos, pero escuché que se retiró hace tres o cuatro semanas. No estoy seguro, tal vez podrías decírmelo. Ese es el tipo de oponente que tuve, y con suerte tendremos otro igual, como ese Joe. Es una nueva rueda de prensa diaria en la que el presidente Trump informa no solo sobre lo que ocurre con la pandemia, acompañado por los expertos, sino en el que también trata de otros temas. Además, nuevamente una rueda de prensa de casi dos horas en medio de la expectativa que vive Estados Unidos, por lo que reconoció el presidente y le reiteró a los estadounidenses, serán un par de semanas muy dolorosas. Juan Carlos López, CNN, Rockville, Maryland. Gracias a Juan Carlos López, desde Washington, a partir de este domingo y hasta el 12 de abril, es decir, durante toda una semana, el gobierno del presidente guatemalteco ha ordenado que la gente no debe desplazarse entre ciudades en Guatemala, en el país centroamericano, y esto es porque Alejandro Llamatey dice que con la llegada de la Semana Santa, normalmente la gente se desplaza a sitios turísticos y quiere evitar que el coronavirus se propague. Hay que recordar que Guatemala tiene al menos dos muertes por coronavirus, y aparte de eso, hay más de 50 enfermos. Nos vamos ahora a Ecuador, en donde el gobierno del país sudamericano reportó este sábado que hay 146 casos sospechosos de coronavirus, aunque sin posibilidad de verificación. El número de casos confirmados de coronavirus en el país sudamericano se acerca ya a los 3,500, y hay 172 fallecimientos a causa del coronavirus. Los 146 casos sospechosos que mencionaba fueron de personas que murieron a causa de insuficiencia respiratoria sin que se les realizara la prueba y estaban en comunidades con transmisión o habían estado en contacto con casos positivos del virus. Mientras tanto, el presidente Lenín Moreno criticó duramente este viernes a los infectados que no han respetado las disposiciones de distanciamiento social, algo que, visiblemente molesto, calificó como una acción criminal. Escuchemos. Compatriotas, el problema es el mismo, aunque en proporciones diferentes. La irresponsabilidad social es la misma, la indolencia es la misma, por Dios. Entendamos la gravedad de esto. Es completamente inaceptable. Ya basta. No hagan eso. Están matando a otros ecuatorianos. No salgan de sus casas. No abandonen el tratamiento médico. De lo contrario, esa es una acción criminal. Y vamos a seguir en Ecuador para hablar de dos empresas que están haciendo todo lo posible para ayudar en esta emergencia del coronavirus. Una es la mayor cadena de supermercados del país y la otra, un importante fabricante de pinturas. A continuación, como nos dice Ana María Cañizares, se están dedicando no solamente a ayudarle a la gente que más necesita, sino también a crear gel desinfectante. Veamos el reportaje. Mauricio, Luis y Oscar han modificado las actividades cotidianas en la Corporación Favorita, la mayor red de supermercados de Ecuador, para elaborar 100.000 kits de alimentos para las personas de escasos recursos que no tienen ingresos durante la emergencia sanitaria y la suspensión de actividades por el coronavirus. Estos trabajadores son las manos solidarias de la crisis. Son padres, son hijos y hermanos. Personas que salen a laborar en un sector que no puede pararse. Pues yo vengo día a día arriesgándome mi vida también, pues a darle el esfuerzo que necesita mi población para poder alimentarse, ¿no? Mucho apoyo de parte de mi familia, porque estamos aportando a una emergencia que está pasando el país y el mundo. Es de mucha gratificación dar un apoyo a personas que están afuera necesitando. Junto a otros 27 trabajadores más, personas como Franklin, César y Manuel, siguen elaborando estos kits de alimentos. Estos kits, según la empresa, son entregados paulatinamente a personas y familias en coordinación con el Ministerio de Inclusión, que identifica las zonas más vulnerables. Pero también encontramos a las empresas Huesco y Pintulac, que frenaron su producción habitual de pintura para viviendas y venta de material de ferretería para elaborar mil litros de alcohol en gel y entregar a los equipos sanitarios en los centros hospitalarios. Lo básico, ahorita tenemos que preservar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras que están combatiendo esta batalla día a día. Una manera de ayudarles es no dejando de escasear un gel muy importante, que es el gel antibacterial. Cuentan que están trabajando al mínimo de la capacidad con su personal como medida de protección. Donaron también mascarillas estandarizadas que se usan en la industria de químicos con la que operan. Esfuerzos están absolutamente enfocados en ver cómo podemos suplir la demanda de todas las cosas que necesiten las áreas médicas. Más empresas privadas se siguen sumando en Ecuador para aportar en medio de la crisis. El gobierno ha pedido su colaboración para enfrentar el duro impacto social y económico del coronavirus en el país. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. En Honduras, las autoridades han encontrado una forma muy particular de luchar contra el coronavirus mediante la utilización de drones en las vías públicas. Dicen las autoridades, se están enviando a donde se piensa que hay una mayor presencia de la enfermedad. Pero ¿sirve realmente de algo este sistema? Es de lo que nos habla a continuación Elvin Sandoval desde Tegucigalpa. En Tegucigalpa estos drones sobrevuelan a media altura para desinfectar las calles. Pero también lo hacen arriba de las viviendas para fumigar con hipoclorito de sodio químico que según los expertos es eficaz para el COVID-19. Mario Reyes es el gerente del Comité de Emergencia Municipal en Tegucigalpa. Él asegura que este tipo de operativos tiene el objetivo de limpiar el ambiente del coronavirus. El virus se reconoce que es un virus pesado, así le dicen los especialistas, y cae al suelo. Entonces el cloro destruye la capa de grasa alrededor y logra destruirlo. Mario Reyes dice que estos aparatos tienen una capacidad para transportar 10 litros de hipoclorito de sodio disuelto al 5% en agua y que dispersan en un vuelo que dura aproximadamente 8 minutos. Para el epidemiólogo e infectólogo Tito Alvarado, esta fumigación con drones no es tan efectiva para el combate del COVID-19. Eso no sé realmente por qué se está haciendo, porque el virus vive en el ser humano. Uno lo espele en un metro a otra persona y se lo impregna. Hasta ahora se han fumigado las calles y establecimientos de más de 6 mercados populares y 10 barrios y colonias de Tegucigalpa con un químico que es de uso doméstico y que según Mario Reyes, gerente del Comité de Emergencia Municipal, cumple con las medidas sanitarias impuestas por la OMS y OPS. Está la proporción para que no sea corrosivo, sino que desinfecte. Tito Alvarado, epidemiólogo e infectólogo, dice que si el químico es manejado inadecuadamente puede causar daño a la salud del ser humano. El problema es cuando usted sufre demasiada fumigación o la dosis puede ser letal si es demasiado. Pero las diluciones con que se hacen son para matar exclusivamente el virus en la superficie ya estipulada. Además de Tegucigalpa, las autoridades municipales de otras ciudades de Honduras también están utilizando la fumigación con drones para prevenir el coronavirus. Pero las autoridades consideran que más que la desinfección con químicos por medio de drones, la única arma mortal para terminar con el COVID-19 es que usted se quede en casa. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa. La pandemia de coronavirus ha provocado un fenómeno migratorio a la inversa. Esto está ocurriendo en Colombia, donde precisamente muchos migrantes venezolanos están abandonando el país para regresar a casa. Una gran cantidad lo hace a pie, caminando a orillas de las autopistas. En los últimos años, aproximadamente 1.800.000 venezolanos han huido de su país para encontrar refugio en Colombia. La emergencia por el virus y las medidas de aislamiento han reducido dramáticamente las oportunidades de encontrar ingresos en el sector informal de la economía, del que muchos de estos migrantes dependen y han optado por regresar a su patria. Por lo menos en su país, dicen, pueden refugiarse con familiares y no tendrán que pagar la renta. A propósito, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó en Twitter que su país está registrando y coordinando el regreso de miles de compatriotas desde Colombia. Todos son evaluados clínicamente y se realizan pruebas de despistaje de COVID-19, escribió Arreaza, añadiendo que los migrantes son bienvenidos a casa. Y en Venezuela ya de por sí escaseaba la gasolina antes de que se presentara esta emergencia. Ahora, con la crisis de coronavirus, hay filas de gente esperando en estaciones de servicio poder abastecer sus vehículos. Las imágenes nos las envía Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas. Uno de los problemas colaterales de la crisis del coronavirus en Venezuela ha sido la distribución de gasolina y las graves fallas que se han presentado en los últimos días. El suministro es restringido para personal esencial por parte de las autoridades. Queremos mostrar un poco cuál es la escena en esta estación de servicio. En el este de Caracas, de un lado están, por ejemplo, las unidades de vehículos oficiales a las que se les ha dado prioridad a la hora de querer recargar combustible. En esta estación en específico, el suministro va a comenzar en breve. Ya hay una gandola incluso de la compañía PDV que está surtiendo de gasolina a la estación. Y del otro lado, ya hacia el sur de esta calle, pues está, digamos, civiles que están intentando también recargar el combustible. Pues para muchas personas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Caracas, el principal vehículo de movilización es una moto y la fila es sencillamente una de las quizás de mayor magnitud que hayamos podido ver en los últimos años. Siempre ha sido un problema para los venezolanos el suministro de gasolina, sobre todo en el interior del país. Pero lo que se está viviendo, pues en estos días, ha incrementado esa necesidad de los venezolanos de tener que tener combustible para movilizarse, ya sea para sus actividades laborales o para algún tipo de actividad personal. Buenos días, amigo. Para que nos cuente un poco cómo está viviendo esta situación, cómo le ha afectado. No, no, no. Muy difícil porque nosotros somos mototaxi, muy difícil para nosotros trabajar así, ¿no entiendes? Entonces, estamos aquí a las 3 de la mañana y echando, nos llena el taque completo, 2, 3, 4 litros. No nos alcanza para trabajar lo que nosotros trabajamos. ¿Cómo ha sido para ti esta crisis del virus? No, no, muy difícil porque nosotros somos trabajadores independientes y nos ha afectado mucho. Entonces, si nosotros no salimos a trabajar, entonces, no comemos, no hacemos nada. ¿Vives del día a día? Vives del día a día. Bueno, muchas gracias. ¿No dices tu nombre? Kevin, Kevin Caballero. Muchas gracias. Lo que habíamos visto más temprano había sido, en esta misma fila, un poco más abajo, está el personal sanitario que también ha sido considerado personal esencial y se les estaba dando prioridad a los médicos. Sin embargo, la policía pasa con una patrulla y les informa que se han agotado los cupos, incluso para el personal médico y algunos profesionales de la salud se estaban quejando de que, pues, no iban a poder surtir de combustible hoy. Por lo tanto, algunos de ellos no podrían asistir a los centros hospitalarios donde trabajan en momentos en los que precisamente se necesita de su atención. Y este domingo aquí en CNN, un programa especial, Coronavirus Impacto en las Américas a las 7 de la noche, hora de Miami. Es un programa en vivo en el que Juan Pablo Barsky y Marcelo Longobardi analizarán los efectos de la pandemia en el continente americano. El programa incluirá entrevistas, los últimos datos del COVID-19 y los reporteros de CNN desde distintos puntos de toda la región. Recuerda, este domingo a las 7 de la noche, hora de Miami. El coronavirus vuelve a ser el primero y único tema del programa y quiero preguntarle sobre aquellas personas que no están obedeciendo las normas de distanciamiento social, que van a fiestas, que van a centros comerciales. ¿Cuál es su opinión de ellos? Cuéntenme. La etiqueta de hoy es numeral Mirador Pandemia. Mi cuenta en Twitter, arroba RafaelRomoCNN. Y ya me están llegando algunos comentarios a mi cuenta en Twitter, RafaelRomoCNN. Por ejemplo, me dice Claudio Disla, desde República Dominicana, saludos y bendiciones. El distanciamiento social es bueno y el uso de las mascarillas, así evitamos contagio, cuidarnos y cuidar nuestra familia al crear conciencias. Carmen, esas personas no saben de responsabilidad, ni con ellos ni con los demás, especialmente los jóvenes. Por eso no creo que la pandemia los cambiará. Estas mentalidades tan miopes irán siendo iguales o peores. Iván me dice en El Salvador, muchas personas no toman la pandemia en serio y siguen saliendo a las playas. Y muchas partes más, sin importar las restricciones del gobierno de Nayib Bukele. Lamentable me dice. Una pausa aquí en Mirador Mundial. Regresamos enseguida con más. España es el segundo país con el mayor número de contagios de coronavirus en el mundo y como parte de los esfuerzos para contener esta pandemia, el gobierno del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le pedirá al Parlamento que extienda por dos semanas más la alarma que expiraba el domingo 12 de abril. Para esta prórroga, Sánchez necesita el apoyo de la mayoría de los miembros del Parlamento, como nos informa ahora. La novedad de hoy aquí en España es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ya de forma oficial que se aprobará una nueva prórroga del actual estado de alarma vigente en España desde mediados del pasado mes de marzo. Bueno, una nueva prórroga de 15 días que iría en un principio hasta el próximo 26 de abril. Digo en un principio porque Pedro Sánchez ya ha adelantado que probablemente habrá nuevas prórrogas futuras. Eso sí, probablemente se irán suavizando, flexibilizando las súper rígidas reglas que ahora mismo rigen en España, como por ejemplo el confinamiento total de la población o la parálisis casi total también del sistema productivo del país. Así que la idea del presidente, según ha avanzado hoy, es ir progresivamente abriendo poco a poco los mercados, abriendo poco a poco la actividad y que poco a poco las próximas semanas y meses el país vaya retomando su actividad normal. Bueno, lo que sabemos en un principio, por ejemplo, es que a partir del fin de semana próximo, aparte de esta prórroga, es muy probable que ya haya un primer paso de apertura y que, por ejemplo, ahora mismo actividades que no están consideradas esenciales y que, sin embargo, si están completamente paralizadas, vuelvan a funcionar, como por ejemplo la construcción civil o por ejemplo las actividades industriales de gran porte. Eso ahora mismo está completamente paralizado, pero es posible que con esta decisión del gobierno estas actividades vuelvan a funcionar a partir de este lunes, no, sino del próximo. Esto todo, por supuesto, tiene que ser aprobado en un Consejo de Ministros que se celebrará este próximo martes y posteriormente refrendado en el Congreso Nacional. Así que la confirmación total de este anuncio que ha hecho hoy Pedro Sánchez la tendremos ya entrada la próxima semana. Sánchez, en su discurso de la Nación, ha dicho que para muchos estos son los días más difíciles de nuestras vidas, literalmente ha dicho esto, y también ha dicho que es necesario la activación de una especie de plan Marshall a nivel europeo para intentar rescatar y reactivar la economía de la región del durísimo mazazo que está recibiendo con estas medidas súper restrictivas de confinamiento de la población y de parálisis económica. Si os parece bien, vamos a escuchar una parte del discurso que hoy ha pronunciado Pedro Sánchez a la Nación. Para alcanzar ese nuevo objetivo necesitamos algo más de tiempo y necesitamos sobre todo mantener ese esfuerzo colectivo que ha dado ya los primeros resultados. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por dos semanas. Con todas las cautelas, creemos que es el tiempo que necesita nuestro sistema de salud para recuperarse. Es el tiempo que necesita nuestra sociedad para mantener a raya al virus e iniciar la desescalada. Y por lo demás, bueno, pues aquí la tendencia a nivel de número de casos confirmados y también de fallecidos continúa mejorando, es decir, el Gobierno ha venido hablando de un pico, pero realmente ya es evidente que no se trata de un pico, no se trata de una V invertida, sino más bien de una especie de U invertida en la cual hay una meseta, una estabilización de casos confirmados y de fallecidos confirmados y eso es lo que el propio Gobierno viene confirmando día tras día, en los últimos días que hemos venido dando información actualizada. Hoy, por ejemplo, ya se contabilizan 124.736 casos de coronavirus confirmados, es decir, 7.026 más que ayer. También hoy ya se contabilizan en España 11.744 fallecidos, 809 más que ayer. Esto es una buena noticia, ya que en los últimos días el número de fallecidos intradiarios no bajaba de los 900 y por primera vez se ha visto una tendencia a la baja bastante sustancial. En este último dato, los que están en las unidades de cuidados intensivos, bueno, pues ya ascienden a 6.532, 116 más que ayer. Y por último, y el número que quizás más anima y sigue animando en los últimos días es el de las personas curadas o recuperadas, que en este momento son ya 34.219, es decir, el 27% del total de los infectados oficiales. Así que una tendencia que, como decimos, es muy lenta, pero que viene confirmando poco a poco esa luz al final del túnel que, según el gobierno, deberíamos ver con claridad total ya a lo largo de los próximos días en la semana que entra. Francho Barón, CNN, Madrid. Gracias a Francho Barón y siguiendo con España, la cantidad de decesos por coronavirus ha obligado a las autoridades a crear nuevos espacios para almacenar los cadáveres que se están acumulando. El Palacio de Hielo, Majada, Onda, por ejemplo, en Madrid, es la tercera morgue que los funcionarios de salud habilitan, según declaraciones del consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López. Escuchemos sus palabras. Pues sumamos un recurso más en la lucha contra el coronavirus puesta a disposición de las víctimas del coronavirus, concretamente es la pista de hielo de Majada, para poder depositar aquí hasta un máximo de 500 cadáveres con una superficie de unos 1.800 metros. Esto ha sido gracias al trabajo de la Alcaldía de Majada, seguimos contando con la estimable ayuda de la Unidad Militar de Emergencias y lo hemos puesto a disposición de la Autoridad Sanitaria para que los familiares tengan que esperar lo menos posible para poder dar sepultura a las víctimas de esta crueldad que es el coronavirus. Muy lamentable la situación, pero también hay buenas noticias. Dos aviones llegaron de China a España con un cargamento muy importante para hacerle frente a esta pandemia. Es un cargamento de tres toneladas, debo decir, tres toneladas y media de suministros médicos para el combate del COVID-19. Esto es muy importante porque estamos hablando de mascarillas, de vestimenta protectora y respiradores y estos son algunos de los artículos que se van a distribuir entre las comunidades más afectadas en España. Y bueno, al principio les hablaba de Italia, país de donde surgió una noticia bastante positiva este sábado, sobre todo si tomamos en cuenta cómo ha estado el país europeo en las últimas semanas. Bueno, el número de infectados con coronavirus internados en unidades de cuidados intensivos en Italia bajó por primera vez desde el principio de la pandemia. Hay un total de 3.994 pacientes en cuidados intensivos, pero son 74 casos menos que el día anterior. Sin embargo, la emergencia no ha parado. Había 15.362 muertos hasta la mañana de este sábado y casi 125.000 infecciones confirmadas. Vamos a la pausa, pero antes les recuerdo el tema de conversación para esta edición de Mirador Mundial. Numeral Mirador Pandemia. Regresamos enseguida. La pareja del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, reveló que tiene síntomas de coronavirus. Kerry Simons, de poco más de 30 años, dijo que está recuperándose tras pasar una semana en cama. Cabe mencionar que Simons está embarazada. Algo que comentó le preocupa profundamente. Al mismo tiempo le recomendó a otras mujeres embarazadas seguir todas las recomendaciones médicas. Volvemos. La emergencia del coronavirus hizo que un viaje de ensueño se convirtiera en una verdadera pesadilla para una pareja de Argentina. Laura Gavaroni y su esposo Juan viajaban en el crucero Sandam que seguía un itinerario por Sudamérica cuando nueve pasajeros resultaron infectados con COVID-19. Cuatro hombres, todos mayores de 70 años, murieron a bordo, dos de ellos a causas de coronavirus y otros dos por causas naturales. Tras mucho esperar, las autoridades del puerto de Everglades finalmente le permitieron al crucero atracar. Sin embargo, 26 viajeros con síntomas de coronavirus han tenido que quedarse en la embarcación. Afortunadamente, Juan y Laura Gavaroni no estaban entre las personas infectadas, pudieron desembarcar y ahora ya se encuentran en casa. Y quiero conectar precisamente con Laura Gavaroni, que nos acompaña en vivo desde la ciudad de Orlando, en la Florida. Laura, bienvenida. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Para empezar, quiero preguntarte cómo estás, cómo te sientes después de todo lo que pasó. Muy bien, de salud, estoy bien. Mi marido también está muy bien. Estamos muy contentos de estar en casa y muy aliviados que, aunque sea para nosotros, la pesadilla terminó. Entiendo, Laura, que estaban en medio del crucero, ya lo decía al principio, un viaje de ensueño. Supongo unas vacaciones que habían esperado tú y tu esposo por mucho tiempo. Y de repente les dicen que hay personas infectadas con coronavirus en el crucero. ¿Cuál fue el primer momento cuando te diste cuenta de lo que pasaba y cuál fue tu primera reacción, la de tu reacción y la de Juan, Laura? El 22 de marzo nos avisaron que había casos en el barco y nos dirigieron a ir en cuarentena a nuestros camarotes. Así que a partir de ese momento estuvimos aislados de todos los otros pasajeros y de la tripulación. Fue un momento de mucho miedo y mucha incertidumbre para todos. Eso significa, Laura, que estuvieron esperando más de una semana. ¿Cómo fue esa espera? Y sobre todo considerando que tú sabías ya para ese momento que había un brote del virus dentro del crucero. Estuvimos una semana esperando sin saber dónde íbamos a poder llegar, dónde íbamos a poder desembarcar. Y encerrados en la habitación, sin poder salir afuera, sin poder tener aire fresco. Sabiendo que había casos, también añadía un poco de miedo a la situación. Pero estando aislados, eso también ayudaba mucho a que tuvieramos respuestas. Y el capitán también fue muy, muy comunicativo con todos en avisarnos lo que estaba pasando, cuántos casos había y qué estaban haciendo para remediar la situación. Laura, durante la espera, ¿hubo algún problema con la atención de las necesidades básicas de los viajeros? Es decir, ¿tenían agua, comida, estaban bien en ese aspecto o no necesariamente? La tripulación del crucero fue espectacular. Nos trataron excelente. Siempre tuvimos tres comidas al día. Siempre tuvimos agua para tomar. Y siempre estuvieron ahí si necesitábamos algo. Sin exponerse ellos a nosotros, igualmente, pero siempre un sistema para poder darnos lo que necesitábamos, básicamente. Muchas veces poniendo su propia seguridad en peligro, porque ellos tampoco sabíamos si nosotros estábamos bien. No puedo decir suficientemente cosas buenas. Finalmente el jue... Excelente. Finalmente el jueves, Laura, les permiten atracar al crucero en el puerto de Everglades, ahí en la Florida. ¿Cómo fue el proceso de desembarque? ¿Les tomaron la temperatura? ¿Les hicieron algún tipo de prueba de coronavirus? ¿Cómo fue esa experiencia para ti, para Juan, Laura? Nos, nos, en partes, a cada, a cada cabina vinieron y tocaron la puerta. Y al tocarnos la puerta, teníamos que mantenernos a cierta distancia de otro, de cualquier otro grupo que había ahí. Nos tomaron la temperatura, nos hicieron, firmaron David nuestra salud y nos hicieron las preguntas de nuestras condiciones de salud en el momento. Y si los médicos, que eran médicos, tengo entendido, del barco y del condado de Broward, estaban de acuerdo, entonces daban la tarjeta para poder desembarcar. Pues, Laura, me da mucho gusto que tú y Juan estén bien. Gracias por ese contacto. Y bueno, seguimos en contacto. Hasta la próxima, Laura. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Mundial. Muchas gracias. Bueno, y este crucero, el Zandam, no fue el único que ha vivido esta situación. El crucero Coral Princess atracó este sábado en Miami con dos personas muertas y varios enfermos a bordo. Un crucero que se encontraba en una situación similar al Zandam. Según el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, el crucero tenía 1,020 pasajeros y 878 tripulantes. De esos, 993 pasajeros y 840 tripulantes fueron considerados como aptos para viajar. El Coral Princess partió de Santiago de Chile el 5 de marzo e intentó desembarcar a los huéspedes en Brasil y luego en Fort Lauderdale antes de su llegada a Miami. Y debido a la cuarentena y al distanciamiento global, distanciamiento social, debo decir, recomendado por las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus, algunas funerarias no tienen la capacidad realmente para atender la gran necesidad que hay de sepultar a personas que han muerto debido a esta enfermedad. Michael Roda nos tiene más detalles de este gran reto. Por internet recibió esta persona el último adiós. Su funeral es uno de los seis que ha realizado hasta el momento esta funeraria en Austria. Notamos que debido a esta crisis del coronavirus era difícil para muchos de los familiares asistir. Una cliente me dijo que era muy penoso para ella no poder invitar a sus seis hermanos al funeral. Y en ese momento tuve la idea de ofrecer una transmisión en vivo por internet. Para participar en el funeral por internet, explica el director de esta funeraria, los dolientes se conectan utilizando la aplicación Zoom y tras introducir una clave, acceden a la transmisión en tiempo real. En Estados Unidos, los centros para el control y la prevención de enfermedades han recomendado a las funerarias transmitir por internet las honras fúnebres para prevenir la propagación del coronavirus. Hemos visto a algunos de nuestros directores de funerarias haciendo transmisiones por FaceTime, Zoom y otras plataformas, permitiendo que otros familiares y amigos participen de los servicios fúnebres. Las autoridades sanitarias quieren evitar que se repita lo ocurrido en Georgia, donde, según el Departamento de Salud del Estado, al menos 20 personas se contagiaron de coronavirus tras atender a dos funerales en la ciudad de Albany. Por medio de esta transmisión online de esta Santa Eucaristía. Muchas iglesias alrededor del mundo han acogido la recomendación de las autoridades sanitarias que incluyen un distanciamiento social y evitar las aglomeraciones de más de 10 personas y están transmitiendo sus servicios religiosos por internet. Michael Roa, CNN, Atlanta. Bienvenidos a la información deportiva aquí en Mirador Mundial. El presidente Donald Trump se reunió, tuvo una llamada de conferencia con 12 comisionados ejecutivos de las máximas ligas de deporte de Estados Unidos, incluyendo la NBA, las grandes ligas y también la NFL. Solo y reconoció el gran trabajo de estas ligas y los equipos en ayudar a las comunidades, a sus respectivas comunidades y a los aficionados que siguen el deporte que han sido afectados durante esta pandemia del COVID-19. Pero quizás la gran noticia del día en el mundo deportivo fue el anuncio de los dos integrantes del Salón de la Fama del Básquetbol. Encabezando la lista es Kobe Bryant, que tuvo una excelente carrera con los Lakers de Los Ángeles y que, claro, lamentablemente falleció el pasado mes de enero. Bryant gozó de una carrera de 20 temporadas con los Lakers, con el que ganó cinco campeonatos. También ganó dos medallas de oro olímpicas. Bryant, su hija Jana y otros siete tripulantes percieron en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero en el sur de California. Acompañando a Kobe al Salón de la Fama son otras dos leyendas del básquetbol. Tim Duncan, que también será exaltado luego de tener una exitosa carrera de 19 temporadas con los Spurs de San Antonio, donde también ganó cinco campeonatos y se convirtió en el primer jugador de la historia del NBA en ganar por lo menos mil partidos con el mismo equipo. Y Kevin Garnett será inmortalizado luego de 21 temporadas donde se estableció como uno de los mejores jugadores defensivos de su generación y también ganó un título de la NBA en el 2008 con los Celtics de Boston. Esas tres leyendas serán exaltadas en una ceremonia especial que se llevará a cabo este próximo 29 de agosto en la ciudad de Springfield, Massachusetts. Un tremendo honor y claro encabezado por una de las grandes figuras que lamentablemente, como decíamos, falleció hace unos meses. Es todo lo que tenemos en Deportes. Lo invitamos a que nos visiten en nuestras plataformas digitales y también en nuestras redes sociales. Continúen disfrutando de su buen fin de semana y cuídense mucho. El coronavirus está afectando el todo el país, el mundo. ¿Estamos listos? En el principio de las enfermedades como este, nadie sabe lo que está sucediendo. Estamos determinados a seguir reportando la historia. ¿Es que nos estamos listos? No, porque estamos listos para ello. Estos son los momentos en los que nuestra humanidad realmente se muestra. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil. Nuestra página www.cn.com cuenta con la información más destacada de América Latina, Estados Unidos y el mundo. Además, la nueva experiencia de nuestro sitio está diseñada para que usted se informe rápida y fácilmente desde cualquier dispositivo móvil y también pueden conocer más sobre este programa Mirador Mundial. Volvemos. Al ritmo del merengue, la Policía Nacional de Panamá llevó alegría a los residentes del sector El Dorado en medio de la cuarentena nacional del país. La respuesta desde los balcones quedó evidenciada con baile y hasta banderas en mano que reflejan que a pesar del distanciamiento social, la alegría y las ganas de disfrutar no están en cuarentena. ¡Qué bueno que tengan razones para seguir celebrando definitivamente! De esta forma llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial. En esta ocasión, transmitiendo desde mi casa por el distanciamiento social, pero aquí no hay distanciamiento informativo. Hasta la próxima. Nos vemos. Mirador Mundial.